Todos ahora damos gloria a Dios en este nacimiento. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los monjes que fueron volcadas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los monjes que fueron volcadas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los monjes que fueron volcadas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los monjes que fueron volcadas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los monjes que fueron volcadas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los monjes que fueron volcadas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los monjes que fueron volcadas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los monjes que fueron volcadas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los monjes que fueron volcadas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los monjes que fueron volcadas.